Se llama Marelo. Nací en un barrio, como albón y luna, en donde el apresuelas en el campeta. Y le empiegue el joven, poniendo el hombro ancho al trabajo, su sonrisa buena, lanzarte el tiempo, reocidó la cara, cuando una mina lo dejó en chancleta. Y entonces solo, para siempre solo, dejó el laburo y ya te dio la poeta. Marelo. Marelo. Que olvidaste los boliches, los anhelos de tu vieja. Marelo. Se agrandaron tu sallaria, con las copas de chinebra. Por ella, ya no solo por ella, dejaste una huella de amargo rincón. Marelo. Se agrandaron tu sallaria, con las copas de chinebra. Cachas buenas, y a niñas y a niñas que matican mucho, dejando siempre la mirada a cuenta. Dicen que dicen que una noche es surda, con el cuchillo de su cuerpo es pera. Y entonces solo, como flor de orilla, dejó el cansancio y se mató por ella. Marelo. Marelo. Que olvidaste los boliches, los anhelos de tu vieja. Marelo. Se agrandaron tu sallaria, con las copas de chinebra. Por ella, ya no solo por ella, dejaste una huella de amargo rincón. Marelo. 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 Marelo.